¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son por lo menos unos 700 millones de tallos los que el país espera exportar durante esta temporada para el Día de la Madre. Y solo desde el aeropuerto José María Córdoba, la proyección de movilizaciones de por lo menos 50 mil toneladas de flores para cerca de 94 países. El principal comprador de este producto antioqueño es Estados Unidos, con un 77% de la participación del mercado floricultor. Y es que ya se ultiman todos los detalles para garantizar tanto las medidas fitosanitarias como las medidas de seguridad por parte de diferentes entidades en la terminal aérea. Más de 700 millones de flores esperan sacar una sonrisa a las madres de todo el mundo en su día, flores que se cultivan en su mayoría en el oriente antioqueño. Al final de la temporada de madres que inicia el 15 de abril y va hasta el 5 de mayo, esperamos volar alrededor de 240 frecuencias. Tras llegar del cultivo, pasan por filtros sanitarios y de seguridad, son empacadas de manera sistemática, pues son embaladas en paletas conservadas entre 2 y 8 grados centígrados, serán unas 50 mil toneladas. El año pasado terminamos una exportación más o menos de 2 billones de dólares exportados en el 2023, aspiramos superar esa cifra para este año. Según el ICA, de las 10.500 hectáreas sembradas en Colombia con flores de exportación, el 27% se ubica en Antioquia.